¡Stop! 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 A las 12, en el mediodía de hoy, le mandé un mensaje a Marcelo, a Tinelli, y le conté que habíamos tomado la decisión de dejar el programa. Le conté que eran un montón de razones las que me llevan a tomar esta decisión con mi esposa. Nosotros fuimos convocados por él, por eso fue a él a quien le comuniqué la decisión. ¡Hijo de puta! ¡Acabue este! Porque la verdad que a mí, cuando voy a un lugar a trabajar, me gusta sentirme cómodo, me gusta sentirme confortable, me gusta sentirme bien tratado, bien recibido, y no era lo que estaba recibiendo últimamente con Dibay. Y así, y así, como cortando fetas. Sentía hostilidad, no me sentía tratado como un amigo. Yo siento que las personas que están ahí son amigos y no sentí que me trataran como un amigo. Creo que en el último tiempo fui víctima de una escalada... Fuimos, fuimos, porque mi esposa también ha hecho cosas feas. Fuimos víctimas de una escalada violenta. Terminé yo dando una imagen que no es la que me gusta de mí mismo, no es la que me gusta de mí mismo. Yo tengo padre, tengo madre, por suerte, los disfruto, los quiero. A ellos no les gustaba verme a mí en ese lugar y de la forma en la que me veían. Tengo amigos, a los que escucho, son muchos. ¿Quieres bailar? Entiendo yo que éramos los únicos que no sabíamos bailar. Éramos una pareja de cuarentones, padres de familia, matrimonio. Tampoco nunca se tuvo en cuenta esto. Está bien, cada uno puede juzgar como quiera. Me voy a llamar después al club de los pelirrojos, no tuve tiempo, porque también siempre estuvieron cada vez que baile ahí. Siento que en algún momento tal vez no me protegieron como yo me lo merecía y no habrá una protección de que no me pongan un uno. Eso en definitiva es un juego, cada uno sabrá lo que hace y seguramente nos cruzaremos todos por la vida. Muy buena gente. La protección que tiene que ver con la educación. Yo creo que en el último tiempo eso no se tuvo en cuenta. Cuando vio de acá a su amigo quiero que me traten como un amigo y como no estaba sintiendo eso en el último tiempo, creo que lo mejor es llegar hasta acá. Marcelo, antes que nada es un amigo. ¿A los jurados les agradeces? No, se acabo de agradecer. Les acabo de agradecer a los cuatro. ¡Impócrita! ¡Barrida! Nos dejó pasmados. Entonces... ¿Y qué hago? ¿Por qué nincho ahora, Beto? ¿Por qué no se mete en la cama un año y no sale y deja de perjudicar? Lo vas a deprimir, Beto. Ayer me la crucé, Edith. Me dijo, me voy con unas cuantas copas de más. ¿Qué, chupaste? No, me la zafan. Es verdad que de Ahoi estuvo con uno de los jugadores de la selección. Sí, Beto. Cumplí el sueño de mi vida. Fui de vacaciones a Orlando. ¿Qué? Me lo crucé al Kun en Disney. ¿Aguero? Sí, le dije, Kun. A ver, porta. Qué grandote que salió, Amarguito. Diga eso. El que va de sufrir una lesión no puede venir a jugar. Ninguno de los jugadores, joder. Te toca y te fulmina. Debe ser casualidad. Sí. Mirá, Kun Agüero no viajó para jugar con la lección argentina. Claro. Es Amarguito. Al final de la Oiga. Sí, como el Colorado se dejó ganar por los que no lo querían. El jurado. Y además... ¿Pero quién le dijo que era amigo de Tinelli? ¿En qué momento? Bueno, cuando vas a trabajar... Yo entendí lo que quiso decir. Voy a donde creo que estoy entre gente amiga. ¿Qué? No. Pará. ¿Pero lo bailando? ¿Qué dijimos? ¿Cuándo pensó que no le iban a criticar, que iban a tomar en cuenta que tenía 40? Yo creo que él cedió. Cedió. Él no tendría que haber cedido. Porque la tele tiene esta presión. No, Beto, vos tenés que saber a dónde te metes. Vos decís, ahí donde había gente... Él bailando, gente amiga, es una contradicción de término. Claro, sí. Él bailando es una picadora de carne, sea quien sea. Pero con Lieberman fueron excesivamente rigurosos. Pero pará, además... Con él y con la mujer... Ignoró a Ángel Debrito porque... Bueno, que lo defienda el club de los colorados. El club de los colorados. Pero ignoró a Ángel Debrito porque dijo que le agradecía a los cuatro jurados. Y que yo recuerdo que son cinco. Bueno, si el problema es Debrito, que lo diga. Me voy por Debrito. Para mí jugó la ficha que tienen todos de renunciar una vez. Ah, vuelve. Te tira, te tira un renuncio. Es como el colegio. Tienes razón. Tú usas el renuncio. Por favor, vuelve, por favor. ¿Te pedías con Debrito o soboleta? Olví.